Bueno, vamos con todo. A ver, simplemente quiero decir que dentro de la inmensa, prácticamente infinita variedad que existe respecto a los temas ufológicos, uno podría llegar a hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué me importa esto a mí? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Qué importancia esto tiene para la historia o la cultura de la humanidad? La gran excepción al tema ufológico está en la isla Frenchie, porque según entendemos, que es lo que vamos a conversar hoy día con nuevos y exclusivos antecedentes, es que podrían vivir, la voy a tirar así nomás de principio, una agrupación de extraterrestres que han sanado de enfermedades incurables a increíble cantidad de personas en Chile y en todo el mundo, entendiendo que esta isla solo se encuentra en nuestro país. Un ejemplo de aquello, un pequeño adelanto, es la declaración del primer persona sanada a través de este grupo de alienígenas o humanos con alta tecnología extraterrestre que viven en el sur de Chile. Atención. Yo, la verdad, es que llegué con cáncer y salí sin cáncer. Lo que no puedo responder es cuánto tiempo estuve allá, porque yo creí que había estado unos pocos días. Estoy profundamente agradecido. Y tengo dos Frenchie, porque no solamente porque salvaron mi vida, sino que me hicieron verla de otro modo. Ok, estamos hablando respecto a este hombre que da, ya lo vamos a ver en profundidad en este caso. Él se llama Ernesto de la Fuente, un hombre que trabajaba en televisión y que él tenía un cáncer terminal. Cuando él, de alguna manera, se siente desahuciado, es llamado por esta agrupación que ya vamos a tratar de entregar en la mayor cantidad de detalles, porque en algún momento ellos también se pusieron en contacto con gente de nuestro programa y a él lo curaron de algo que es claramente la ciencia, la medicina, tal cual la conocemos, está fuera de los márgenes de sus posibilidades. Maestro, perdón, ¿es un poco parecido a los monjes brasileños, por decirlo así? No, porque los monjes brasileños operan a distancia a través de la invocación, a través de la mediunidad de espíritus, de médicos que son enviados al hogar de una persona que ha escrito una carta que obviamente resume parte de alguna dolencia. En este caso es mucho más raro, vamos a ir contestando cada una de estas preguntas, maestro, pero en este caso, para que usted entienda, supuestamente son personas, vamos a partir así, que detentan una inmensa tecnología. Para ser humano, por lo menos. Tienen aspecto humano, de carácter nórdico, como se ve en parte de los apoyos, así, así como los describe la gran mayoría, tienen como una especie de acento vernacular, así como neutro, de español, tienen como una pequeña cadencia que uno podría decir derivada del alemán, y además que cuando los sumamos a aspectos, todos podríamos llegar a estar de acuerdo que la raza nórdica con que se vincula a este tipo de extraterrestres. Lo que pasa es que, me van a disculpar, no sé bien cómo llamarlo, pero sin embargo voy a tratar de ofrecer una respuesta, si estamos frente a seres de otro planeta, con la tecnología propia de ellos, instalado en el sur de Chile, a sabiendas del gobierno, y de tantos otros países, o si es tecnología desconocida que puede ser alienígena, a cargo de un proyecto de humanos científicos, que lograron establecerse ahí, y que se dedican, además de diversas investigaciones, entre otras cosas, con un fundamento muy claro, sanar a personas de enfermedades que son incurables. Puede ser una fantasía creada por personas también, gente que inventa esta historia, es una posibilidad, que inventa y que cuenta que existe esta isla. Hay muchas pruebas en video. Yo lo sé, yo soy un fiel creyente que eso existe, pero dentro de la teoría también hay gente que puede sostener que esto es un invento. Absolutamente, fíjate que me tomo un poco lo que dice Cristian, que, o sea, es más que posible eso, sin embargo, dentro de la cantidad tremenda de personas agradecidas que han sido asistidas y sanadas en la isla French, hay un caso que nunca me dejó llamar tanto la atención como de un canadiense que tenía mucha plata a él, y que a él lo mandaron a llamar, y lo sanaron de una infección pulmonar que obviamente lo iba a despachar en un par de meses. El hombre está sano, y el hombre quedó con una especie de rollo de querer volver a juntarse con ellos, de aportarles económicamente, de irse a vivir con ellos incluso. Y no los encuentra. Y no los encuentra porque ellos te contactan a ti, no al revés. Y se esconden. Y como lo hizo este hombre, vemos que alguien gastó plata. En el diario del sur, publicó una página entera, así, con mucha plata pagó, durante un fin de semana, donde daba las gracias a los miembros de Frenchy por haberlo sanado. Y buscaba al barco que lo llevó, que era el Nautilus. El Mitilus. El Mitilus 2, maestro. Voy a ir con cada uno de ustedes, maestra. A mí, porque respecto a lo que nos dice recién, lo mandaron a llamar. ¿Cómo lo mandan a llamar? ¿De qué forma? ¿Cuál es el canal de comunicación? ¿Cómo se hace? Esa es la pregunta más importante y se la voy a contestar inmediatamente volviendo. ¿Usted tenía una consulta? Sí, parecido a lo que decía Camil, pero ¿por qué llaman a esa persona? ¿Qué tiene de especial esa persona? Ya, las dos preguntas más importantes de la noche y serán contestadas. ¿Usted tenía una consulta? No, que yo también había escuchado la teoría de que también, además de poder tener algún contacto extraterrestre o ser ellos mismos extraterrestres, podían ser seres muy elevados espiritualmente, porque dicen que todos ellos tienen nombres de arcángeles. Muy bien, amiga mía. Aquí gente me ha informado. Este es el panel. Atención, ¿quién es el hombre que hace el eslabón y que nos da a conocer la existencia de Friendship? Un amigo personal que se llama Octave Ortiz, padre de familia, tremendo esposo y que él era radioaficionado a mediados de los años 80. Él comienza a contactarse, ¿cierto? Como son los radioaficionados, a ver con quién enganchan y ponerse a conversar. Es parte de un hobby que, sin embargo, también ha significado ser una herramienta muy útil para grandes tragedias. Cuando se caen tanto a las comunicaciones, los radioaficionados hacen su trabajo. Y en algún momento descubre que está hablando con un barco que describe la presencia de una nave que está viendo y luego él termina entendiendo que ese barco va a ser parte de los instrumentos con que la gente que vive en Friendship transporta a las personas para ir a visitar la isla. No solo eso, sino que en algún momento Octave Ortiz, que está apareciendo en pantalla, finalmente lo que logra es mantener un diálogo permanente con los miembros de esta isla. Que como decía Carla, obviamente, finalmente tienen nombres de ángeles y ángeles sanadores por lo más, ¿ok? Y como decías, tú tienes un acento extraño, es como un gringo hablando español. Sí, gringo, alemán, exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabemos dónde está? Sí y no. Bueno, porque ellos otorgaron en algún momento unas coordenadas, coordenadas que tú puedes encontrar en el mapa y se las describo, si es que usted, digamos, quiere después hacerlo con Google Earth y todo. Esto estaría en las cercanías de la isla Chonos, en la región de Aixen, por supuesto, en las coordenadas 45 grados 1, 20, 88, sur y 74 grados 10, 16, 18, oeste. Es decir, en este lugar. Nos vamos de inmediato. Y atención, estamos viendo que es una segregación de muchas islas propias de los archipiélagos que existen, obviamente, en el sur de nuestro país, en donde no es fácil llegar ahí, siendo que no está tan alejado de la parte más continental. Y, sin embargo, siendo que yo he dado una coordenada, la verdad es que no basta con que yo te dé estos tips para que tú logres, finalmente, visualizar la isla y llegar ahí. Porque aquí los misterios se suman. Algunos dicen que esta isla tiene la capacidad de o sumergirse... Desaparecer. ...o que en la superficie no hay nada importante y que todos son bases subterráneas, lo que obviamente hace imposible la llegada, digamos, poder distinguirla exactamente por un visitante. Bueno, de hecho, hay un testimonio de una persona, que es la que hablaba aquí hace un rato, que cuenta esta experiencia que fue, y él dice que lo bajaron, él bajó un ascensor muchos metros hacia abajo, digamos. Exacto. Bajo la tierra. Exacto. Entonces, aquí está la gran pregunta. Fíjate que solo existe un libro publicado al respecto, y J.J. Benítez, el tremendo investigador, fonólogo y todo lo demás, él lo único que ha querido durante toda su vida, por décadas, es tratar de desentrañar el misterio y aún no ha podido. Es lo único, digamos, que ha quedado fuera de su rango de todas las lucas y poder de investigación que tiene. Quiero decir, que así como decía Galita, algunos de los nombres cuando a través de la radio, de Radio Aficionado, interactúan estos seres que viven a la isla Friendship, sus nombres son Miguel, Rafael y mucho más, el que más habla es Ariel. Ariel. Ok, nombres de ángeles, claramente. Viven hombres y mujeres y, contestando la pregunta de mi querida amiga Tere, a quienes invitan, esto es lo que se ha logrado determinar, personas que tienen un código genético determinado. Y ya voy a especificar aquello porque esto puede ser un poquito complejo de entender y puede incluso asustar a aquellos que han sido invitados. Por ejemplo, Octavio Ortiz, mi amigo, que fue el primero en hablar con ellos, ¿cierto? Y que tenían casi un lazo de amistad, podríamos decir. Él solo hablaba con ellos, ¿ha ido? ¿Él ha ido a Friendship o solo hablaba con ellos? Eso es. A él lo invitaron y llevan a ir y ellos finalmente los consumió el miedo porque cuando en algún momento a él, no solo que le hablaban, le hacían demostraciones. Los audios originales, junto con los videos que uno los puede encontrar en YouTube, él le dicen, en este momento te queríamos saludar, sal, asómate a la ventana o sal a la casa y mira hacia este punto en la cordillera y ahí estamos. Y eran videos de ovnis así a plena luz del día que se movían, se desplazaban y que otras personas también lo veían, digamos que no sabía que había un diálogo de por medio y que habían registros dispares respecto a estos registros ufológicos. No solo eso, él tuvo miedo, ¿por qué? Porque cuando fue el accidente, la tragedia del Challenger, este transbordador que obviamente explota, digamos, en el aire a los pocos segundos prácticamente haber despegado, ellos le dicen atención, prende la tele, va a ocurrir lo siguiente y ellos le dicen, va a explotar esto. Y como que le dan a entender, es lo que yo recuerdo, espero no equivocarme en este punto, es como que no es buena esta misión, no deberían ir esta vez ellos diciendo que fueron advertidos, vamos a tener que entrar a manipular. Entonces no se sabe, y él en algún momento lo va a aclarar, si es que ellos tuvieron que ver con el accidente o más bien dicho decidieron no interferir para hacer un rescate de algo que ellos sabían, obviamente en el manejo de que pueden ver el futuro, o sea, hasta lo que pueden entender. Entonces, ojo, quiero decir, que no es menor, en algún momento en este canal ellos vinieron para acá, varios miembros del primero Así Somos, vinieron dos personas que decían representar la isla Frenchy. Es que, mira, es que esto es muy loco, lo que pasa es que hay cosas que cuando uno se mide porque parece entrar en un área de incredulidad para el resto. Sí, obvio. Pero, sin embargo, el panel primero que existía de Así Somos, cuando decidimos tocar este tema, fíjate que pasó lo siguiente, vinieron dos personas que, como que lo que llamó la atención en una primera instancia es que burlaan todos los sistemas de seguridad, que estamos en un canal más chiquitito, en un espacio más pequeño. Y ellos, cuando íbamos a hacer el segundo programa de este tema, se me acercan, yo estaba con otra persona que los vio, no le gusta que lo mencione, que era del panel, y me dicen te damos las gracias por ver hablar de esto. Pero ellos aparecen en el set. Claro, pero en los entremedios, el programa estaba grabado, entonces no estábamos todavía al aire. Y me pasan un libro, y me dicen, necesitamos que esto le llegue a una persona en particular, eran cuatro libros, o sea, cuatro personas. Y me dice, tú da esta dirección de correo para que esta persona se contrate con nosotros. Obviamente, llamaron 18 mil millones de personas, y después, obviamente, ellos me hacen entender, que dicen, obviamente, gracias, los libros fueron entregados. Ahora, porque es verdad, y aquí la cosa se va a poner un poco loca, que es cuando, yo no pesqué, pero me dicen así como te queremos dar las gracias, y hoy día te queremos hacer entrega este libro, que nosotros, ayer, yo sé que sentiste esto cuando abriste el refrigerador y estabais pensando en hacerte un pan con mermelado con chancho, que era cierto. Entonces, ahí la cosa se pone loca, así que, por el momento, lo voy a dejar hasta ahí nomás. Y el aspecto, el aspecto de ellos era como... Era un poco como ellos lo describen, el otro no tanto, el otro era muy chileno, digamos la verdad. Ok. Vamos al radioaficionado Octavio Ortiz, que es el primero en hacer contacto con los habitantes de esta isla, con nombres de ángeles, y que tratamos de entender un poco por qué están acá, cuál es su visión en la tierra, por qué se dedican a curar a ciertas personas, por qué tienen que tener un código genético en particular, y qué pretenden, y hace cuánto tiempo están, y si esto tiene algún final, si tiene un objetivo principal. Tenemos parte de esa cuña, atención. ¿Cómo se inició el primer contacto entre su familia y los habitantes de la isla Francia? Junio más o menos del 85, nosotros conocimos a... por radio, te digo, conocimos a un capitán de un yate, su nombre era Alberto, y el yate es Mitilus 2, hasta que un día nos dijo, conocí unos gallos raros, parece que son gringos, me contrataron, voy a trabajar con ellos, viven en una isla, y un día te voy a presentar a uno. Y efectivamente nos presentó a uno. Habla un poco de cómo es el sistema de transporte de este barco misterioso que, a ver, esto es un misterio y suma a otro. El Mitilus 2, obviamente los nombres que uno le pone a una embarcación, hay que inscribirlo, así como uno le pone una patente a un automóvil, ¿cierto? Y ese nombre está inscrito, pero después fue sacado, es como cuando da y le baja algo. Y sin embargo, lo que entendemos es que el Mitilus 2, con un permiso extraordinario, porque no puede andar así nomás, digamos, sin sufrir algún tipo de detención o confiscar este barco, la verdad es que sigue operando, es lo que entendemos, en esta seguidilla de personas que han sido sanadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa al respecto cuando Octavio Ortiz nos dice que ellos, en sus tantas demostraciones de poder y teonología, es que tienen la capacidad de ver el futuro, y fue ahí que siendo el invitado, prefirió no ir porque le da miedo cuando ellos anticipan a ciertas catástrofes y se la cuentan a través de estos sistemas de radio aficionados. Atención. ¿Verdad, don Octavio, que en distintas ocasiones la gente de Friendship lo ha alertado sobre ciertos cataclismos o catástrofes, que me acuerdo que alguna vez te me contó sobre el incidente del Challenger? Sí, sí. ¿Y sobre el ataque a las Torres Gemelas? ¿Es tan así? Sí, sí, y sobre algunos terremotos en algunas partes, México, en una oportunidad y no sé si Costa Rica o Puerto Rico, por ahí también hubo, El Salvador también. En una oportunidad nosotros tuvimos a uno de ellos en nuestra casa. Un día llegó uno de ellos con Ernesto, un tipo alto, grandioso, y tuvimos una pequeña conversación así de que ahí, usted tomó un vaso de jugo de ciruela natural, y un tipo que miraba mucho y hablaba muy poco. dijo, mira, dijo, ustedes aquí, en este país, dijo, tienen un terremoto más o menos con la misma frecuencia con que cambian de presidente. Me di más cuenta ahora, en el 2010, porque el primer libro que yo saqué, que salió en España, y que salió publicado en el 2009, 2007, no me acuerdo ya cuándo, yo en ese libro cuento esa parte que me dijo este tipo, en Chile tienen un terremoto más o menos con la misma vergüenza que cambian de gobierno. Y, justamente, pues vino el cambio de viñera y vino el... Ok, finalmente se dan cuenta de que en algún momento, si bien Octavio Ortiz no fue a la isla, sí ha estado con ellos. Se le ha presentado en diversas ocasiones. La verdad es que la historia es infinita. Qué ha pasado con su nieto, cómo sanaron a una de sus hijas. Yo he estado en la casa de Octavio Ortiz y, bueno, fue con un equipo de producción de las Isomos después de lo que pasó, porque fue a ese nivel lo que ocurrió, y se presentaron. Como objetos voladores no identificados, vimos desde la ventana en la casa, fue bien impresionante, la verdad. Entonces, esto está... Acá hay una presencia, acá hay algo. Entonces, ¿qué es cuando nosotros... Esto nos confunde en todo, en la materia ufológica, porque queremos entender, las extrañas luces que llamábamos platillos voladores en el cielo. ¿Qué son? Extraterrestres, una vez más pregunto, otras dimensiones. Seres humanos de la Tierra que adquirieron la nueva tecnología. Oye, ¿alguien de los que está aquí en el panel ha escuchado alguna vez esta historia? ¿Les hace sentido? ¿Tienen... ¿Pueden creer esta historia? ¿Les parece creíble, increíble? Yo es la primera vez que la estoy escuchando, la verdad. Y me cuesta creerlo. ¿Teres tú? La primera vez que lo escucho, pero lo creo. ¿La más? Me hago un link con lo que decíais del código genético. Es lo mismo Stan Romanek, en el fondo, buscar gente con distintos códigos que puedan unirla... Me hace un link muy fuerte. ¿Y ese link me hace bien? No, tampoco había escuchado. Me llama la atención todo lo que estás diciendo, desde la ubicación, el no poder llegar. Y la raza híbrida me llama la atención porque me acuerdo de la hija de Romanek, que tenía como la ceja blanca también. Yo había escuchado porque a mi pololo una vez lo mandaron para allá para hacer un reportaje. Y él estuvo con la armada buscando estas coordenadas. Y nunca te iban. Fueron dos semanas. Nunca encontraron la isla. Nunca. Pero sí me contó que encontraron una isla muy linda y maravillosa, que era casi paradisíaca, que todos quedaron impresionados. Pero no era la isla Friendship, estaba deshabitada. Y me sumo a lo que dice Carla, porque fíjense que a lo que se da a entender en uno de los tantos reportajes que se han hecho acá, es que al parecer la armada, y aquí me agarraron mis palabras, pero simplemente estoy citando lo que hizo alguna vez en el programa OVNI, es que ellos saben de esto. Y si es que tú le decís, oye, vamos a verla, te hacen la cachada y te iban para el otro lado. O sea, hay como un acuerdo, digamos, de no fuego entre ambos, porque han hecho una gran cantidad de bien. Bien, pues bien, vamos al tema de las sanaciones. ¿Por qué ocupan a ciertas personas? ¿Por qué eligen a ciertas personas? De todo el mundo. Chile es uno más. Aunque estén instalados al sur de nuestro país, los chilenos son unos tantos de los países beneficiados con las curaciones milagrosas de ellos. Que, ojo, no es instantánea. De hecho, puedo explicar más adelante cómo se hace. Por los relatos que la gente cuenta, hay que estar por lo menos cuatro hasta una semana. Exacto. Donde el tiempo cuesta notarlo porque te mantienen encerrado en piezas muy pequeñas y te meten como una especie de quirófano con máquinas y todo lo demás. Ya, el cuento es que al parecer, lo que se ha dado a entender, y cuando usted menciona a Romanek y todo lo demás, que es un contactado extraterrestre, es que ciertas personas las curan porque necesitan un código genético especial de nosotros, de algunas personas que han ido heredando ciertas cualidades que están en nuestras células, en nuestro código más básico, y que ellos necesitan para sus experimentos o para su propia evolución. Entonces, es un pasando y pasando en el fondo. O sea, hay un acto bondadoso, hay un acto altruista, pero al mismo tiempo necesitan de parte de la información biológica de estas personas. O sea, no es solamente... Hay un beneficio mutuo, digamos. Es un beneficio mutuo, exactamente. Pero ahí da susto, porque te imaginas ahí si experimentan contigo. Pero si te sanan... Claro, se supone que no experimentan. Se supone que ellos... Tienes cáncer, te vas a morir. Claro, dicen que tienen muy claro lo que están haciendo. Y ojo, y han dado tips que son muy fáciles. Dicen, usted tiene cáncer, porque el cáncer no existe. O sea, no es que no exista, sino que usted se lo pegó de la manera más insólitamente ridícula, que es haciendo esto y esto, así que lo vamos a limpiar. Cosas así. Ok. Pero, ¿quién fue la primera persona sanada? Octavio Ortiz, que en esta pantalla fue el primer contactado con ellos, en una relación, como te digo, casi de amistad. Pero fue Ernesto de la Fuente, la primera persona, que a él no solo lo sanaron físicamente, sino que a él le cambiaron su forma de ver la vida. Hoy día es un hombre espiritual, digamos, que tiene otra jerarquía de preocupaciones. Vive en el norte, hoy día lejos de Santiago, vivía en Santiago, trabaja ante Benete, caballero. Decide alejarse de Santiago porque lo considera satánico vivir acá, y en parte tiene razón. Escuchemos parte de sus declaraciones. El primer hombre sanado en la isla frente. Yo, la verdad, es que llegué con cáncer y salí sin cáncer. Lo que no puedo responder es cuánto tiempo estuve allá, porque yo creí que había estado unos pocos días. Estoy profundamente agradecido. Y tengo dos frenches. Porque no solamente me me salvaron mi vida, sino que me hicieron verla de otro modo. Ok. El hombre, como pueden ver, tenía un cáncer en pulmón. Estábamos en el año comienzo, mediados de los 80, y finalmente este hombre logra ser invitado por esta isla. Este hombre que ya Santiago no tiene nada que perder, le parece simpático. Obviamente, cuando te invitan, hoy día quizás alguna persona podría tener alguna noción de ello. Pero cuando lo invitaron, no le dijeron, así como, oye, tenemos la máxima tecnología. No, sí fue más que nada, así como, oye, podrías hacer una pasantía acá, un ratito, que veamos si podemos hacer algo contigo. Y allá se encuentra con un grupo de personas, hombres y mujeres, que él describe como altos, rubios, delgados, atléticos en el fondo. Y que todos con este acento tan particular, que se escuchan los audios, que usted los puede rescatar en YouTube, que son como alemanes o gringos tratando de hablar castellano. Ok. Bueno, él dice que lo mantuvieron en unas piezas, casi todo el tiempo que estuvo ahí, de tres metros cuadrados. En donde solo había una cama y un pequeño terminal de computador, y que a veces lo sacaban para hacer intervenciones. ¿Cuáles eran intervenciones? Le daban a beber unos brebajes relativamente espesos, y que esperaban que decantara en su cuerpo, y luego le colocaban como una especie de máquinas que no eran intrusivas, sino que solamente palpaban ciertos puntos. Y mientras se quedaban todos mirándolo, iban comentando, iban arreglando ciertas cosas en estos aparatos, digamos, que finalmente terminaron sanándolo de algo que está lejos de los márgenes de la posibilidad de la ciencia de la medicina actual. ¿Él recuerda todo o hay algunos episodios fundamentales? No, para nada. Recuerda absolutamente todo. Estos no son episodios que tienen vacío en tu memoria. Bueno, él cuenta, perdona, que fue en el Mitilus, él cuenta, recuerda el barco, cuenta donde llegó, cuenta más o menos cómo es el lugar donde entra, que es una especie como de abertura en la isla, cuenta que lo bajan en un ascensor, bajan hacia abajo. Pero hay un pequeño detalle que ya se los voy a comentar antes, recurro al propio de la fuente, donde él nos grafica un poco esta experiencia directa. Un hombre que, la que más ha entregado detalles respecto a cómo lucen los habitantes y la isla Friendship en sí. Atención. Dice ahí, en esto de la fuente, había una piscina temperada, dice, tres grandes invernaderos, ya voy a llegar a ese punto, salones con televisión satelital, dice él, y otras comunidades que yo jamás me hubiera imaginado en un lugar como ese. Una es la perdida, ¿cierto? En el sur. Uno se encontraba con mucha gente en los pasillos, todo el mundo sonreía y nadie hablaba muy fuerte. No recuerdo haber visto algo así como una clínica u hospital. Sí, que es igual. Él pierde la noción del tiempo porque él se mantiene en instalaciones subterráneas. Pero él dice, así yo calculo que fueron como cuatro días, dice él. Claro. Sin embargo, cuando él llegó en invierno, era comienzo del invierno, crudo, frío, imagínate en el sur, y él cuando sale era primavera. Era una primavera declarada. Entonces él dice, no le cuadra que en cantidad de fechas, porque este hombre dice, pero, pero, ¿en qué fecha entraste? La verdad no me acuerdo porque yo estaba en ocho, yo estaba en llegado a la muerte. Yo estaba ya ni contando los días, ni las horas, me da lo mismo, todo lo más. Oye, ¿y eso no tendrá también un microclima, quizás? Es que no sabemos si está al aire libre o está... Claro, todo depende de la infraestructura. Pero, se supone que arriba, este otro dato que nos enchecan otros investigadores y que ellos no han negado, ellos hacen un comercio, fíjate, y ellos consiguen, esto es lo que cuentan ellos, es lo que recuerdo, ellos consiguen vacas del norte que están en mal estado, vacas, así, ganado, y que, puta, si las van a matar para hacer las charques a los pobrecitas porque en realidad no se les puede sacar más provecho que ese. Y ellos las compran a muy barato precio y luego las revenden completamente sanadas, gorditas y todas las demás. Entonces, es raro, pero, pero si ustedes también entienden, es loco porque están haciendo un negocio, o sea, necesitan dinero dentro de otras cosas. Oye, la posibilidad de sanarnos, muchachos, esto de que vayan entes, no sabemos, extraterrestres, Carla, que tengan la capacidad que nosotros no tenemos aún, de, al parecer, con un brebaje y tocarte un par de puntos, sanarte. Sí. ¿Qué te dice a ti? Mira, yo he escuchado que, y de hecho tiene mucho que ver con una corriente de la psicología, la corriente humanista, donde se medita mucho, que existen los pleyadianos, tú debes saber de eso. Sí, por supuesto. Las pleyades, es un sistema solar que se encuentra en la constelación de Tauro, donde habría vida y están estos pleyadianos que se separaron de la Tierra porque en la Tierra había mucha violencia y ellos buscan la paz y la armonía y están mucho más evolucionados que nosotros en términos también científicos, tecnológicos y espirituales. O sea, te hace mucho sentido. Y quisieran ellos ayudarnos a nosotros a avanzar en esta evolución, tanto en términos de sanación física como espiritual. O sea, tiene mucha lógica. Y precisamente los pleyadianos se dice que tienen este aspecto nórdico. Tal cual. Bueno, a ver, antes de ir a cómo Néstor Lafuente un poco relata cuando él es sanado de este cáncer pulmonar y que luego él, después agradecido, como ha ocurrido siempre, queriendo volver a contactarse con ellos, le dicen no hay cómo volver a llegar a ellos. Aprecho hacer un repaso. Esto me pasa siempre que toco este tema. Mucha gente comienza a escribir, a decir, oye, yo o mi hijo o mi padre tiene tolco de la enfermedad. Yo, ¿qué más quisiera? Aunque haya estado cerca de ellos, yo no sé cómo contactarlo. De hecho, ni sus amigos saben cómo hacerlo. Ellos se eligen a la persona. Ellos se manifiestan. Yo no tengo esa facultad y la verdad que no puedo hacer nada. Y yo la verdad que les pido mil disculpas porque tampoco, porque me lo ha pedido Octavio, no puedo darles el contacto de él porque él, llegarían siete personas y él les diría lo mismo que yo, que él no puede hacer nada. No hay ninguna decisión de este lado, de nuestra parte, para decir, oye, esta persona es buena y está sufriendo necesariamente. No podemos hacer nada y me gustaría que eso, por favor, lo entendiéramos. No, volvemos al tema de Ernesto de la Fuente, cuando él es sanado de cáncer y finalmente cuando él intenta volver a hacer contacto, más esto ya, como hemos explicado, no es posible. Atención. El tratamiento, esta fue una conversación que tuvimos y se fue, se volvió hacia atrás y me dijo, este es todo el secreto, que es un frasco pequeño con un líquido transparente, un teceloso. Y me dijo esto, está compuesto por, tiene dos partes, una orgánica y una inorgánica. La orgánica tiene una particularidad que es atraída con las células cancerosas, o sea, se mete dentro de las células cancerosas. Dentro de las células cancerosas, un 96%, un 4% quedan las células sanas. Esa es una parte del líquido y la otra, que es la parte inorgánica, tiene la particularidad que puede manejarse magnéticamente. Entonces, con un lector aquí y otro allá, no sé, lo hacen vibrar, pero el problema, el asunto es que esto se congela y rompe todas las membranas de las células cancerosas. Y después, pues, ellos, en su tratamiento, fortalecen los glóbulos blancos para que limpien la zona. Si lograron entender bien, fíjense que si bien esta cuña ya tiene sus años y el tratamiento de este hombre, como le digo, fue hace décadas, se parecen mucho a ciertos postulados de medicinas cuánticas, holísticas, modernas, que es que si el cuerpo se enfermó, fue ni más ni menos por dos cosas, porque se estresó a tal punto que logró convertir un órgano en estado de funcionamiento perfecto, en algo que comienza a rebelarse contra su propia vida y comienza, obviamente, a generar algún tipo de situación que es contraria al sustento de la vida en una persona. Y que dicen que lo cambian por vibraciones casi sonoras. Es como entender, digamos, que, como muchas veces se ha dicho actualmente, yo creo que la gente domina estos temas, que uno se enferma o no, si vibra a cierta frecuencia. Dicho en palabras más simples, es que si andas rayeta todo el día probablemente te vas a enfermar, y si andas más alegre probablemente, o tienes mejores condiciones de tener una salud más estupenda. En eso estamos todos de acuerdo. No significa que alguien que sea un humorista, digamos, no se va a enfermar nunca. Si no, se trata de cómo es tu relación entre tu entendimiento, tu cuerpo y tu estado anímico. Ahora, ¿por qué habrían elegido Chile para situarse? ¡Oh, qué buena pregunta! ¿Por qué no...? No, porque tú... Y creo que tengo respuesta para eso. ¿Tú quieres decir algo? No, no, porque... Yo tengo mi teoría también. Claro, porque tú decías que no solamente son chilenos la gente que han contactado a ellos, sino también extranjeros. Sí. ¿Es extranjero que viene a Chile? ¿La isla desaparece acá y aparece en otro país? ¡Qué buena pregunta! Le voy a contestar, solo muy rapidito, existe una segunda isla como esta en el mundo. Está en Italia, que es menos conocida, pero que sin embargo opera de una manera muy similar. Ahora, ¿cuál es su teoría, maestro? Mi teoría es que si uno agarra el mapa de un globo terráqueo y empieza a mirarlo con detalle, le están entrincado el sistema de islas en el sur, que es súper ocultable. Sí, es que es un rompecabezas. O sea, si alguien se quiere ocultar de algo, yo me voy a meter ahí. Sí, creo que no todas las islas tienen nombres, sino están todas cartografías, además. Están todas cartografías, entonces, mira, o sea, si tú ves... Las maneras y la luna tampoco influirán en que aparezcan... Me parece que el lugar es muy complicado. Me parece que el lugar es perfecto. Ya, fíjense que todos ustedes tienen absolutamente la razón, pero déjame agregarle un dato. Se eligió Chile... Ya, quiero, perdón, antes de contestar eso, quiero hacer un punto acá. Ahora, mientras más investigué este tema con personas que han hecho un trabajo por años, así como Rodrigo Fuenzalía, por ejemplo, que él fue el que descubrió este tema a través de Octavio Ortiz, es que esto es igual, igual a la serie Lost, como el proyecto Dharma. Está el lobo. Como que van a una isla a generar una especie de paraíso artificial con ciertas personas y que tienen un conocimiento adelantadísimo y que, obviamente, bueno, en la serie se les va de las manos y terminan cualquier cosa, pero, según esto, es como un proyecto hecho por científicos humanos. Yo le hice una tecnología, acá viene lo interesante. Supuestamente, este proyecto generó tan interés a partir de otras entidades que encontraron un acto filántropo en este avance evolutivo, que decidieron ayudarlos, intervenirlos. Por lo tanto, quiero hacer un pequeño punto que ya voy a explicar por qué Chile, que no es casual, y una vez más voy a decir, como decía hace tanto tiempo, usted va a agradecer de vivir en este país de aquí a pocos años más, ya verán por qué, es que finalmente son científicos, personas humanas de distintas naciones que han sido ayudados por entidades extraterrestres con tecnología, con apoyo de conocimiento y que el planteamiento de sanación médica es solo una de las áreas cuando ellos son casi como una especie de reguladores de ciertos estados de armonía en el planeta. ¿Por qué en el sur de Chile? Contexto. Porque, al parecer, que estén ahí no es casual en relación que es como una especie de punto medio entre ciertas bases que habrían en el norte de nuestro país, como hay en tantos países, esto no le importa la frontera, y la Antártica. La Antártica es un tema aparte, que podríamos estar días hablando de eso. La Antártica es un misterio, o sea, por algo usted no puede ir a la Antártica, no se lo permite. Y lo que sucede es que, al parecer, el gran emplazamiento de distintas razas o tecnologías, incluso hasta se habla así de Hitler, de la Tierra Hueca, y toda la cantidad de temas de carácter competitivo, espirituales, que están citados en otros libros religiosos, culturales, de milenios de años, hablan respecto de que ahí están los grandes y verdaderos regentes de este planeta, los verdaderos dueños de casa, siendo nosotros un pequeño accidente homo sapiens dentro de toda la fauna que realmente avista esta realidad. Y ellos están en este mundo intermedio, para esconderse, así como habitan en los volcanes, y también porque les queda cerquita respecto a un sistema de transporte que necesitan sacar recursos en una base que está en la Antártica. Pero hasta lo que entendemos que son humanos, que tienen contacto con seres evolutivamente superior, y que algunos de ellos no vienen fuera del planeta, sino que viven también acá dentro del mismo. O sea, la cosa es muy loca, pero es lo que se entiende si tú sumas la gran mayoría de las partes. Salfa, de las imágenes que estamos viendo en pantalla, que son más bien dibujos, porque claro, no hay un registro audiovisual de ellos, me da la sensación principalmente por su físico, que son personas que han dicho, oye, los he visto y los dibujan, y así como que a mano alzada, más o menos, definen y los describen de forma física, con este pelo largo, más bien clarito. Ya, ya, es bueno aclarar eso. Con un traje como que pareciera medio superior para nosotros dentro. Ya, muy bien, que bueno que, claro, porque a veces a mí se me pasan esos detalles. Esos dibujos no tienen que ver con la vestimenta de estas personas, sino que más bien son los dibujos aleatorios que uno encuentra cuando busca de las distintas razas que se han visto, voy a decir extraterrestres, la otra vez lo expliqué porque no tengo un mejor nombre para estos seres que pueden ser tan terrestres como nosotros, solo que otra raza nomás. Son los dibujos que uno encuentra así por Google Images. El norte. Claro, pero ¿cómo lucen? Yo te puedo escribir uno. No, lucen como el típico mormón, así como el gringo que acompaña al chileno. Elder. Un elder. Así lucen. Y hablan como conversábamos recién, así con un poco de acento. Y sí, se ven personas relativamente normales, altos, más que los chilenos al menos, pero no particularmente más altos como esquibolistas de la NBA, por ejemplo. Entonces, normales. ¿Nuestras autoridades saben o tienen contacto con la gente en la isla de Franchis Maestro? Todo parece indicar que sí. Pero ellos dicen que no. Ah, claro. Oficialmente... Ellos dicen que no. Oficialmente no. No, por supuesto que no. Oficialmente el Mitilus, no sé, no hay requisito. No, hasta afuera ya no lo encuentro. Oficialmente no, pero todo parece indicar que sí. Exacto. Ahora, como decía, los primeros reportajes que se hicieron sobre esta isla, ellos van con gente de la Armada a buscar la isla. Y lo que se da a entender, y después con las conversaciones con Octavio Ortiz, es que este marino en particular los llevó para otro lado, porque ese es el acuerdo que tienen. Claro. O sea, no van a meter gente que ellos no han invitado, porque hay alguna especie de acuerdo secreto por debajo. O sea, en realidad, si lo piensas bien, Chile tendría un acuerdo, como tuvo Estados Unidos con los chatarreches, según se entiende, como en Roswell, en el área 51. Entonces tenemos nuestro propio rojo, o sea, mucho más, porque está en pleno funcionamiento. Lo fascinante de ese episodio donde este marino en teoría no lo lleva, o le da vuelta en círculo finalmente por la isla, es cuando ven esta fotografía donde aparece este marino, que hay cuatro o cinco marinos, y este evidente que habla solo de uno. Incluso no lo dice directamente para entender que él no sería de este planeta. Claro. Como que había... Como que no habla de que todos los marinos saben y todos son los que te... Si no, habla de uno en particular. O sea, incluso uno podría pensar que hay infiltrado entre ellos... Exactamente. Como palos blancos. Claro. Lo que pasa es que hay que entender que este tema es tan fascinante que también da cabida a toda una mitología. O sea, nosotros hemos entregado la mayor cantidad de datos exactos a partir de que conozco personalmente a las personas involucradas, a partir de que con nosotros tocamos por primera vez, hace muchos años ya, en este mismo programa, se presentaron acá. Y no voy a seguir hablando porque hay mucho que explicar y se pone más raro y se pone... Suena extraño por lo bajo. Pero mucha gente se acuerda de ese momento. Ah, ¿saben por qué se acuerdan? Porque el terremoto, el famoso terremoto que vino después... Se lo predijeron. Por eso, en realidad ustedes... Bueno, una cosa es lo que hace Aroldo, ¿cierto? Aroldo Maciel. Pero este programa empezó a ser conocido porque dentro de ese libro que pasaron, yo tengo uno. Yo tengo uno de esos libros. Y yo no saco cuentas porque hay cosas para este país. Y ya voy a decir por qué es importante vivir en Chile. Y está la fecha del mes del terremoto grande del 2010. Entonces, por eso lo suelo... Sí, sí, y no me pregunten más porque en realidad yo prefiero no meterme con estas cosas. Porque si usted me pregunta dónde está ese libro, está muy guardado en mi casa.